Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el silencio de esta noche que nace, vengo ante tu presencia, Padre Celestial, a presentarte mis miedos, mis inseguridades, mis proyectos, todo aquello que quizás en este día no logré, pero sé que de tu mano el día de mañana logré conseguir todo aquello que desea y necesita mi vida. Es por eso que ante tu presencia en esta noche, quiero presentarte a los enfermos, a nuestra Iglesia, a todos los que tienen necesidades en estos momentos. Pedirte por los matrimonios, los misioneros, los seminaristas, por los administradores de este canal y ustedes que pertenecen a nuestro canal. Pedimos que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, los acompañe siempre y los cuide todo mal y peligro en este nuevo descansar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.